Buen día, Omar. Buen día a la audiencia. En este caso, como candidato del Partido de los Trabajadores. Así es, efectivamente, representando al Partido de los Trabajadores, buscando ser nuevamente el Intendente Montes. Pero con la fórmula Mansur-Galdo. Con la fórmula Mansur-Galdo. ¿Qué diagrama este electoral que tenemos en la provincia de Tucumán, Alberto, no? Es muy interesante. Bueno, la verdad que... No sé si es el mejor. Yo creo... El que tenemos. El dibujo, digamos. Claro, no digo él, que tenemos que volver nuevamente al tema de la cantidad de candidatos, de acoples. Y sí. Había una expectativa, digamos, centrada en la reforma profunda de la política y en la reforma electoral, ¿no? Bueno, son lo que tenemos y de acuerdo a eso nos vamos a adaptar a las reglas del juego. Bueno, y estaremos trabajando, como lo venimos haciendo hace un tiempo importante ya, para poder buscar y que los monterizos decidan a quién van a elegir. Bueno, más allá de, como se dice habitualmente, la gente me va a votar, el espíritu ese de ganador, de triunfalista, que nosotros vamos a ganar las elecciones. Hoy, con la invasión de las redes sociales, de los distintos medios alternativos, que ya no hay masividad, digamos, que lo que marcaba un determinado medio, esa era la agenda del día. Hoy, con la participación de los jóvenes en las redes sociales, el cambio que ha tenido la tecnología, ha llevado a que uno también vea a que hoy las encuestas pueden ser una foto, pero ya no hay una proyección 100% real. Hoy los márgenes de error en las consultoras son mucho más amplios que antes. Porque mucha gente, antes, por el entusiasmo de la votación, cantaba a quién iba a votar. Hoy, como es que la gente dice, voy a votar por Daniel Bolaña y termina votando por Ángel Suárez. Así es. Han cambiado esta situación. Ahora, le estoy de ánimo a la gente, ve que hay un entusiasmo, previo a cómo eran las elecciones anteriores, en años anteriores, también han entrado a jugar un rol fundamental el tema de la violencia. Hay una sociedad mucho más corta en cuanto a la capacidad de aceptación del diálogo, mucha virulencia, discusión, agresividad. ¿Ha notado que eso se ha trasladado a la gente que hay entusiasmo o no por votar? Yo la veo a la gente un poco más tranquila, pero como vos decís también, yo la veo a la gente que está pensando mucho. Porque puede analizar muchas cosas y tiene la posibilidad hoy, como decís vos, de ver las redes sociales y lo que seguimos, manejamos obviamente las redes sociales también, pero también caminamos día a día y siempre nos quedamos en nuestra ciudad. Y siempre hacemos una comparación de todo esto, ¿no? Porque uno le pregunta a la gente si cuándo estuvo mejor, si estuvo mejor antes o está mejor ahora. Indudablemente la gente nos responde en muchos casos, en la mayoría de los casos estuvo mejor antes. Entonces también es bueno destacar esto y porque uno por ahí dice, de alguna manera es bueno decir, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? O ¿qué hice yo en mi caso como intendente de la ciudad de Montero? Yo en Montero agarré una etapa de crecimiento cuando asumí en el 2003, me preocupé inmediatamente por llevar cosas a mi ciudad, como el centro judicial, como hacer la canalización del arroyo de Tejar, como trabajar en salud, que tener unidad coronaria, que nuestro hospital se convierta en un hospital regional, como tener la primera terminal de ómnibus, como tener la primera planta de tratamiento del sur de la provincia, como tener la semaforización, como tener la iluminación, como todas las cosas que han dado prioridad. Hacer dos centros judiciales era nuestra prioridad, pero concretamente, porque todos decimos, vamos a trabajar en salud, bueno, en salud, ¿qué hicimos? Todo lo que tiene nuestro hospital. En educación hicimos cuatro escuelas, no es una cuestión menor. Si vamos a hablar de seguridad, pusimos todas las cámaras de seguridad que tiene Montero y creamos la guardia urbana de nuestra ciudad. Bueno, si vamos a hablar de trabajo, le dimos trabajo, hicimos más obra que cualquiera de todos los intendentes en la historia de Montero. ¿Me escuchás, Omar? Mi gestión de gobierno, sumarlo a todos los intendentes, incluido todos, nosotros pavimentamos más cuadras que todos. Nosotros Montero vino así, subiendo, 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 y de pronto, termina mi mandato en el 2015 y se para. Siguió despacito, pero Montero hoy empezó a creer. Y eso es lo que a mí, y hoy Montero está decreciendo. Yo la veo a mi ciudad, estoy todos los días en ella, nunca me fui, vivo en ella, nunca me fui a vivir en otro lado, ni vuelvo únicamente en las épocas de las elecciones a decir que soy lindo, soy el más bonito, no. Yo creo que Montero hoy, y por qué me lleva a decir, porque no lo veo bien. No lo veo, me lo dice la gente en la calle, Montero no se hace absolutamente nada, Montero hoy se está convirtiendo en una ciudad insegura, donde las cosas no están bien, no vemos grandes obras, hay mucho protocolo para hablar con el jefe municipal. Bueno, y uno, como te decía, ¿estás mejor antes o está mejor ahora? Y a veces cuando uno tiene problemas o cuestiones que tienen que ver, decir, bueno, ¿cómo está nuestro país? Yo no lo veo bien. ¿Y quién es el responsable? Y obviamente que es Macri. Y si el país no está bien, el responsable es el presidente de la Nación. Y si yo la veo a mi ciudad, que no está bien, el responsable es el intendente. Entonces hay que ver cómo se hace eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Volver al Montero del crecimiento, volver al Montero del trabajo. ¿Y cómo volvemos al Montero del trabajo? ¿Cómo volvemos al Montero de la seguridad? ¿Cómo volvemos al Montero de la salud? Y volvemos haciendo cosas. Vos me decís, ¿por qué vos querés ser intendente de Montero si ya fuiste 12 años? Y mirá, en la salud me faltó hacer nada más y nada menos que la terapia intensiva de nuestro hospital. Volver a dar el CAPS a todos los lugares. En educación, hacer la escuela de arte popular, construirla, traer las carreras universitarias, terminar otras cosas que han quedado pendientes en el sector, hasta hacer escuelas primarias. Si vamos a hablar de lo que tiene que ver con trabajo, volver a la cultura del trabajo. Montero necesita volver a la cultura del trabajo. Yo no quiero hablar mal de nada porque no tengo que decirme, ¿qué tiene para decir de la actual gestión? Y no tengo que decir nada. Vos me podés criticar cosas a mí porque hice cosas en Montero, pero yo no puedo criticar a la gestión que no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo se cuida en una campaña electoral donde se convive una misma ideología, una misma representación y pelear el voto? Porque cuando hablo de los mensajes hacia el votante, lo quiero justificar. La pelea ahí abajo, que puede ser Alberto Lea con Francisco Serra o tal vez con otro candidato de otro partido, convive en la misma ciudad y la gente dice, ¿cómo entendemos el mensaje si Olea que plantea una cosa, enfrenta a Serra, que defiende su gestión, pero ambos van con la misma fórmula? A eso me refiero yo cuando hablo de sistema electoral y sistema político. Porque se puede votar apoyando una gestión, se puede apoyar votando un proyecto o unas promesas, pero el mensaje es poco claro para la sociedad. A ver, primero y principal, la ideología yo nunca la dejé. Yo tengo 40 años de afiliado al peronismo. No comparto la ideología con la actual intendente. Él tiene otro signo político, aunque hace poco se haya afiliado. Viene de otro partido. Si bien es cierto que nosotros, y por qué yo estoy en el lugar que estoy, por qué me quedo apoyando la fórmula más surjado, porque yo no saco los pies del plato, Omar. Bueno, pero le van a decir, Olea, usted ha sido un representante 100% de José Alperovic. Sí, yo no tengo que... Yo creo que nadie va a negar la amistad que hemos tenido todos y que tenemos con José Alperovic. Y José Alperovic salió del partido. Él se fue de nuestro partido. Yo no me puedo ir al partido que estoy afiliado hace 40 años y al cual sigo siendo autoridad partidaria. Yo no puedo perder mi identidad. Entonces yo no pierdo mi identidad, no dejo mis comisiones afuera. Eso es lo que yo quiero decir. Yo represento un partido y me quedo dentro de mi partido y defiendo a mi presidente. Hoy el presidente, como defendí en su momento a nuestra presidenta del PJ, hoy nuestro presidente se llama Juan Manzul y nuestro vicepresidente se llama Osvaldo Jaldo. Decía una palabra orgánico. Por supuesto, somos verticalistas. Los peronistas somos así, somos así. Entonces, a mí me duele no estar representando un partido como el PJ, salgo por otro partido que también es importante. Claro, a eso me refería Alberto. Entiendo lo que te querés decir. No has salido de la estructura, de la doctrina de las 20 verdades, pero en definitiva no salir representando al partido. Salís por otro partido. Ahí digo yo, el mensaje a la sociedad y si la reforma electoral... Y golea que los peronistas... Acá decís que no sacan los pies del plato, pero no sale por el peronismo. Bueno, son decisiones políticas que se toman y nosotros nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Pero a ver, ¿qué es lo que importa? A ver, Montero y creo que en todas las ciudades la gente nos tiene perfectamente identificados. Es más a lo que vivimos y convivimos todos los días con ellos. Saben. Independientemente capaz que por ahí dices, bueno, es verdad, tendría que ser como vos decís. Pero la situación, las cosas se han dado así. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Representar, por eso queremos hacer y decir, bueno, yo expongo mis ideas. A mí me gustó mucho ver el debate anoche de los candidatos intendentes. Me encantaría que podamos debatir los candidatos intendentes de Montero. Yo estoy convencido de lo que hice, de lo que hago y de lo que quiero hacer por Montero. Quiero escucharlo a los otros también. Le pido disculpas si estoy equivocado. En cada ciudad hay un candidato de Mansur y otro candidato de Jaldo. Los dos son, los que se presentan son candidatos a la fórmula. Todos, para mí son todos. Yo me río porque lo conozco más. Y yo, todos somos candidatos de Mansur y Jaldo. Todos. Todos somos candidatos de... De la fórmula, digo. De la fórmula, de la fórmula. Todos sumamos para la fórmula. A eso me refería. Y todos somos candidatos de la fórmula. Había notado que... Y todos somos amigos del gobernador y del vicegobernador. Algo conocemos de muchos años más. A veces había, no sé si usted se acuerda, que a veces había un interventor y el gobernador de la provincia que decía, por ahí no importa el modelo. No sé si soy claro. Alberto Olea, candidato a intendente por el Partido de los Trabajadores, lleva como candidato a legislador... A Roberto Palina. Javier Puchara. Y Javier Puchara, un ex intendente que estaba con... Son los únicos dos municipios donde nos lleva candidatos la lista oficial. Son decisiones que se han tomado y nosotros como somos verticalistas respetamos eso de esto. Bueno, nosotros lo que queremos es decirle a la gente de Montero que bueno, que sigan teniendo fe, que sigan teniendo confianza, que tengan esperanza, que nosotros podemos lograr... Gracias.